Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo probando productos. No me quiero enrollar, así que empezamos con el vídeo. Primero os voy a enseñar los productos que voy a usar. Os enseño por aquí esta base de maquillaje de Essence, la Fresh & Fit. Esta tiene 30 mililitros y mi tono es el, bueno, el que cogí en su momento, es el tono 20 Fresh Nude. Y nada, esta base de maquillaje a la gente la verdad que les gusta bastante. No es un acabado ni mate, ni cubriente, ni nada por el estilo. Esta base es de efecto saludable, me refiero que no tiene mucha cobertura. Es un acabado ligero para el día a día. Y la verdad que yo para el día a día uso bastante maquillaje, cosas que me vienen bastante bien, así que espero que me guste. Bueno, lo siguiente sería un corrector. No tengo ningún corrector para probar. Yo voy a usar el mío de Catriz ahora mismo, que lo estoy rebañando ya para terminarlo. Y no voy a hablar de esto porque ya sabéis que me gusta, que me encanta y ya está. Yo lo he usado muchas veces y lo he enseñado muchas veces. Ahora en el tercer paso vendrían los polvos, en mi caso, matificantes, los blancos. He acabado los de Essence, los pequeñitos. Por lo tanto, tengo que coger los míos grandes ahora, que también son de Essence, para probarlos. Este de aquí. Este me lo compré también hace tiempo. Así que ya va siendo hora de poner la prueba. Después de eso yo me hago las cejas. Voy a usar el lápiz este del primar que me compré, el sketch. Este es el lápiz que a tanto le gusta a la gente. Este es de la mina, así que es muy finita y eso. Yo uso otro del primar que es de sacapunta, que me encanta. Pero a la gente, el que le vuelve lo que es este, este finito. ¿Qué pasa? Este tono es el medium. Y a mí no me va a ir bien. Pero como estoy aquí, lo voy a probar. Así vemos que como me queda, que me quedará como el culo, lo más probable. Y así ya, si tengo que buscarle dueño, pues se lo busco ya. Pero bueno, estoy segurísima de que me va a quedar mal. Luego vendría el fijador de cejas, en mi caso, ¿vale? Hoy estoy hablando de lo que yo me pongo. A mí me encanta el Make Me Brown, ¿vale? Y me pondría el Make Me Brown. Pero tengo este fijador del Prima transparente, que tengo ganas de probarlo. Y como este vídeo es de probar producto, pues digo, mira, pues lo meto y así ya saco mi primera impresión. Luego vendrían los polvos bronceadores. Tengo estos de aquí que me compré por 2 euros. Ahí está. En perfumerías aromas me lo compré. Pues hace ya también bastante, por lo menos 3 meses. No los he probado, obvio. Bueno, ahí tengo el dedo metido, pero porque es así. Pero en mi cara no lo he probado. Vamos a ver cómo queda. Por 2 euros dije, coña. No los voy a llevar. Luego vendría el colorete. No tengo ningún colorete para probar, así que voy a coger este mismo de Essence. En el tono 60 Sherry Me Up. Este de ahí, el que voy a usar. Este, ¿vale? Ahora vendría el iluminador. Tengo dos iluminadores para probar. Y voy a probar los dos. Entonces, los dos iluminadores que tengo son estos dos pequeñitos de beca, que me los compré en diciembre. ¿Sí? Desde diciembre los tengo sin probar. Así que imaginaros las ganas que tengo ya de meterle mano. Por un lado tengo el Champing Pop, que es súper famoso. Es este de aquí. Y por otro lado tengo el Moonstone, que es este de aquí. Este es el Champing Pop y este es el Moonstone. Unos más blancos y otros como más rosaditos, pero vamos. Los dos son muy bonitos. Voy a usar esta de aquí, de Essence. Esta la usa mucha gente. Las máscaras de pestañas de Essence son bastante económicas y hay mucha variedad. La verdad, las hay waterproof, las hay normales, las hay para dar volumen, las hay para alargar las pestañas. Es que estoy mala de la garganta, así que si me van saliendo gallos, es por eso, ¿vale? La pubertad no es. En fin, que hay muchísima gama de máscaras de pestañas de Essence. Y lo mejor es el precio que tienen. Yo no he visto que sobrepasen los 6 euros. Bueno, ninguna, la verdad. Bueno, a lo mejor hay algunas, no lo sé, pero... De 2 euros hasta 5, más o menos. Así que nada, voy a abrirla. Ya le he quitado el fiso, obvio, porque si no aquí no he metido 3 años. Vamos a ver el cepillo cómo es. Este es el cepillo. Lo veo bastante gordito. Yo es que a mí me suelen gustar los de silicona. Que a la gente, a mucha gente no les gusta los de silicona. Pero es que con esto, no sé, lo veo demasiado gasto, pero bueno. Ahora lo probamos. Y para los labios sí tengo para probar este labial de Kiko. Este de aquí. Este es el tono. Es el 09. Estos son de los mate. Fijo. Instant Color Make Liquid Lip Color. Creo que sí hay. Este de aquí. De estos labiales tengo con este, tengo 3. Uno marrón que lo he usado hasta la saciedad. Vamos, y sigo teniéndolo. Y otro como un pelín más... No es rojo, ni es marrón. Entre marrón y rojo. Un color extraño. Que ya lo usé aquí también una vez. Pero bueno. Bueno, que ya está. Que voy a empezar ya con el tinglado. Porque si no, no vea. Lo único que tengo que decir es que la base de maquillaje la voy a usar con brocha. ¿Por qué la voy a usar con brocha? Primero porque esta base de maquillaje es de efecto natural. Saludable. O sea, que va a ser jugosa, ¿vale? Que ya os he dicho que no es mate. Por lo tanto va a ser jugosa. Como yo me apliqué esto con la esponja no me va a gustar nada. Que es lo que me pasó con otra base de maquillaje de L'Oreal que probé aquí también. La Accord Perfect creo que era. Que ya la he gastado. Me ha gustado muchísimo. Ya lo diré en productos terminados igualmente. Pero eso. Así que yo directamente la voy a usar con brocha. La voy a usar con una mofeta. Con esta del Mercadona. ¿Vale? Así que vamos allá. Bueno, voy a aplicar directamente aquí en la brocha. Vamos a ver esto cómo va. Se integra bastante bien en la piel. Lo único que hay que... Hóngalo. Eso. Con todas las bases, obvio. Hay que... Que simularla bastante. Hay otras bases que... Que me cuestan menos de... De trabajar. Menos que otras. Obvio. Bueno, a mí y a todo el mundo. Hay que trabajarla un poco bien. Para que no se queden las líneas. Y ya está. Está un poco... El tono me viene muy bien, la verdad. Bueno, a veces. Nota un poco el corte. Porque yo soy súper blanca. Pero... Ahora con... Con los polvos se va. Bien. Esto está integrado ya. A ver si queda la base. Sin echar nada luego, lógicamente. A pelo, como yo, tío. Me gusta bastante, la verdad, el acabado. Porque es lo que dice que... Que dé efecto saludable. O sea... Un toquecito y ya está. He echado poca cantidad, como habéis visto. No he echado mucho. Lo he repartido hace poquito por toda la cara y... Y ya está. Me gusta el acabado, la verdad. Y aún así se sigue... Se sigue apreciando mis pecas, como podéis ver. Así que está súper bien. En principio el acabado me gusta bastante. Y menos mal que la he usado con brocha. Porque la llego a usar con la esponja. Y me... Me hubiese pasado lo mismo que con la Acor Perfect. Voy a darme un poquito de... De correcto de este de Catriz. Como ya os he dicho antes. Que lo estoy rebañando ya. Porque el pobre está en las últimas. Pero es que a mí me gusta ponerle... Como... Creo que ya os lo dije. A mí me gusta ponerme un poco de... De correcto tanto. En la ojera, obvio. Y en estas partes de aquí. Porque te ilumina más. No se te queda la... El tono de la base de maquillaje todo intacto. Sino que... Se queda más luminoso y más bonito. Claro, obviamente. Uso un tono más claro. Uno o dos incluso. Porque si no no tendría sentido. Este corre todo la verdad que es la caña. Ya es el tercer bote que uso. No tengo ahora mismo ninguno cuando se me acabe. No tengo ningún otro de este mismo. Porque tengo uno de la cor perfecta. Que también lo... Lo enseñé por aquí. Que... No me hace mucha gracia. Pero bueno, ya que lo tengo, pues lo tengo que usar. Voy ahora con los polvos de ese. Los blanquitos. Yo los uso con una brocha así. Sueltecita. Yo me acostumbré a usar los polvos estos blancos. Y ya no hay quien me los quite de mi cajonera. No me puede faltar, la verdad. Estos son bastante grandes. Yo creo que me van a durar bastante. Si me gustan, lo más probable es que... Que repita. Es que no sé. Lo digo lo más probable porque... Creo que era una edición limitada. Así que no lo sé. De todas formas, si estos no estuviesen el día de mañana que... Que se me gachen. Voy a usar unos de Catriz que dicen que también son muy buenos. Oye, pues los polvos me gustan también, la verdad. Voy a hacerme ahora las cejas. Que miedo me da. Con el lápiz este que os he dicho del primal. Que esto me va a quedar a mí oscurete a tope. No parece tan oscuro dentro de lo que cabe. A ver. Si tuviese el tono light, mejor. Sería para mí, seguro. Pero parece que no se me va a quedar tan oscuro. Oye, la verdad que el lápiz mola, ¿eh? No parece al principio tan cremoso, pero... La verdad que... Hace los trazos bastante finitos. A ver. Es oscuro para mi... Para mi ceja. Bastante oscurito, pero... Es oscurito, pero... Podría usarse, la verdad, un poco. Tampoco es excesivamente oscuro. Pero yo me compraría el tono light, obviamente, para mí. Lo que pasa es que yo y mi cabezanería de querer probarlo. Pero bueno. Voy a usar ahora... El fijador de cejas del Prima transparente, ¿vale? Que a todo el mundo le gusta. Que dice que es cemento. Se pide silicona. A ver. Yo estoy usando uno... Porque yo las cejas, a ver. Yo las cejas no me las hago todos los días en plan... ¿Cómo estoy haciendo ahora? Maquillarla. Y eso. No lo hago. Simplemente me echo un poquito de esto transparente y ya está. Que estoy usando uno de Catrice. Que estoy rebañando ya para gastarlo. Y yo pensé, digo, cuando ya se me acabe, no creo que me compre ninguno transparente. Porque la verdad que el Make Me Brown es que a mí me re que te encanta, como ya lo sabéis. Pero dije, un día que fui al Prima digo, voy a probar este que todo el mundo le vuelve loca. Así que si me gusta dejaré el Make Me Brown para cuando me maquille las cejas. Y este para diario. Porque eso sí que es lo que me gusta a mí. Tener las cejas sobre todo peinaditas, que no se me devronen. Vamos a esperar a que se seque, a ver... ¿Cómo queda? No sé ustedes qué opináis del color. Yo es que sí me queda oscuro, coño. Sí, me queda oscuro. Pero tampoco... Es que en cámara se ve diferente en el espejo. Es que esa es la rayadera mía. También es verdad que las tengo un poquito irritaditas. Porque a mí es que se me pone irritado todo con nada. Pero tampoco me la veo tan mal, la verdad. Bueno, mientras se seca lo de las cejitas, voy a ir usando este polvito bronceado. Bueno, yo me lo aplico con una brocha así, de pelito suelto. Polvoriento de cojones. Mira. A ver. No sé si se aprecia en la cámara. ¡Uh! ¡Uh! ¡No veas! Mamá, que costa 100 euros y se está deparando todo. Bueno, el color lo veo un pelín naranjilla, ¿vale? Para mí. No se va a apreciar aquí. Bueno, yo creo que sí. Me parece que me han metido un puñetazo, la verdad. Creo que me he pasado un poco. Y aquí como no tengo tampoco mucha luz, que digamos, pues creo que poco es nada. Entonces... Estoy limpiando la brocha, por cierto, ¿eh? Con este de aquí de Revlon. Que me gusta mucho. Pienso repetir con él. En fin, lo que estaba diciendo, que... Es un pelín naranjita. Pero vamos, lo que pasa es que me he echado bastante. La próxima vez lo que haré es echarme menos. Es muy, muy, muy polvoriento. Demasiado. Pero bueno. Me da la impresión de que así se va a gastar bastante rápido. Pero bueno. Tampoco... Mira. La verdad, tiene su espejito y tal. Lo que dura de 1 por 2 euros, tampoco me voy a comer tarro. Si queréis saberlo, la marca es esta de aquí. Ice Color. Esta de aquí. Me recuerda mucho a los pacallentes de Balm. Me voy a poner coloretes de Essence. Este que os he enseñado. Estos coloretes estaban súper bien, la verdad. De precio y de todo, la verdad. Y el tamaño es ideal para viajar. Bien. Momento iluminador. Iluminadores, en este caso. Como ya os he dicho, quiero probar los dos. Me vais a disculpar. Pero voy a usar uno nada más. ¿Por qué? Porque tengo pensamiento en salir. Luego. Porque tengo que hacer unas cosas. Y no quiero ir descompensada, ya sabéis. No quiero ir con un iluminador, un layer, un otro. Voy a usar Champin-Po. Y vamos a dejar el Moonstone para otro momento. Vale. Yo lo uso con esta brochita. Esta es de Real Techniques. Normalmente las brochas para iluminador son las de abanico. Las que son así. Para mí no me gusta. Así que uso esta. Por cierto, el packaging está súper bien. Porque los iluminadores de Becca son muchísimo más grandes. Esto es una mini talla. Y es igual. Te viene con su espejito y todo. Es que para llevártelo de viaje. Vamos. Vamos. Y esto no te ocupa nada de los iluminadores de Becca son tochacos. Los. Los otros. Los tamaño original. Por Dios, qué padre que me ando a un puñetazo. Dios mío de mi vida. Por el espejo no se ve así. Mira la cámara está muy traicionera, ¿eh? Bueno. El iluminador me encanta. Como todos los... Casi todos los iluminadores. Muy poco he dicho yo que me haya gustado alguno. Que no me haya gustado. Es un tono doradito, como podéis ver. Y los iluminadores de Becca que son la caña. ¿Para qué vamos a hablar? Pero creo que el boomstone me va a gustar más. Porque es más blanquecino y a mí me gustan mucho los iluminadores tirando a blanquecino. Que este no es blanco blanco. Es como un blanco achampanadillo. Y me gusta. Pero vamos, que este también está súper bonito. Bueno. Voy a usar la máscara de pestañas. Se nota que es nueva. Es bastante intensa. También es lo que os he dicho. Que como está recién abierta, pues... Es lo que tiene. Y por último voy a usar el labial de Kiko. Por cierto, ya se ha secado esto y... Es verdad, es como cemento. Me encanta. No, es que no se mueve un poco... Pelo. Ni voy a decir una palabrota. No se menea el pelo, tío. Me encanta. Ya sé yo cuál va a ser mi de estos favoritos transparentes. Un color muy bonito. Pues bueno, ahí está el resultado. Me ha gustado todo, la verdad. Lo único que el bronceador tengo que usar menos capas. Porque claro, se mene un poco la mano en el sentido de que estoy acostumbrada a tonos más... Un pelín más claro. Y tengo que tirar bastantes veces. Pero vamos, que luego en normal no se ve tan, tan, tan. En cámaras que se ve un pelín bastante más exagerado. Al igual que el colorete. El colorete se ve aquí mucho más potente que aquí. También tengo que decirlo. El iluminador... ¿Para qué voy a hablar? Porque a mí me encanta. El lápiz del primar, de la ceja. Me encanta también la aplicación porque... Es muy finito. Y el otro que yo tengo de saca a punta es muchísimo más cremoso que este. Pero este lo bueno que tiene es que te hace las líneas muy finitas. Y lo puede difuminar y todo. Por eso creo que no se me nota tanto el color. Mira, aquí se ve un poco mejor. En el sentido de que... Como he podido difuminar, pues no se me nota tanto la diferencia de color. Pero yo me compraría el tono light. Igualmente, la verdad. Pero vamos. Que no lo veo mal. El fijado de ceja. La caña, vamos. Ah, los polvos. Me encanta. La base, me encanta. El resultado. La máscara me gusta. Lo único que deja mucho producto ahora mismo. Pero porque está recién abierta. Entonces está muy líquida. Hay que esperar un poquito a que se asiente. Y el labial, el color, me encanta. Y yo ya he probado ya estos tipos de labiales. Como ya os he dicho, tengo dos tonalidades más. Y duran muchísimo en el labio. La verdad, me gustan mucho. ¿Son fijos? No, no, no trafiere. Bueno, ya he acabado ya. Sinceramente, me ha gustado en verdad todo. Menos lo que os he dicho. El bronceador que tengo que ponerle menos cantidad porque me he pasado un poco. Y poco más. Ya la máscara de pestaña que se asiente un pelín y ya está. Es que no, no otra cosa no. Es que la base me ha encantado. Así que nada, ya os iré diciendo a la larga. En productos terminados y eso, ¿qué tal? Me han parecido ya al final. Al final porque siempre tenemos una primera impresión de los productos y luego, por ejemplo, la base de maquillaje, la otra que usé de L'Oreal, a mí al principio no me gustó. Y luego al final la he usado todos los días. Todos los días. Porque era muy ligera. Para irme a clase era la caña, la verdad. Y me quedaba un aspecto, la verdad, que bonito en la piel. En plan natural. Y la he rebañado, vamos, hasta más no podés. Ya la tengo allá arriba, ya en la bolsa de productos terminados. Pero para, para hablar de ella. Y yo creo que estaba por el mismo camino. A ver, lo único que tengo que decir también que no sé cuántos brillos me va a sacar ni a cuánto tiempo. La Accord Perfect tardaba en sacarme y solo me salía en la nariz. A ver, esta. Esta me la he dejado hoy todo el tiempo que pueda. Y ya os iré informando. ¿Vale? Que eso, que a lo mejor ahora dentro de tres horas me saca brillo y yo digo, menuda cacota. Y esperemos que no. Porque la verdad que para el precio que tiene, que es lo que os iba a decir ahora. Que de las dos, si las dos están igualadas también en el tema de los brillos, me quedaría con esta. Pero por el tema del dinero. Porque la Accord Perfect a mí me costó en aromas, porque es que yo no tengo un primor por aquí cerca. Entonces yo tengo que ir a las perfumerías. Y en aromas, en aromas cuesta 15 euros la base de maquillaje. No sé a cuánto está en primor o en maquillaje. Tengo que mirar. Pero claro, yo lo que tengo a mano. Y esta, menos mal que tengo un stand pequeñito de Essence y de Catrice en el corte inglés. Entonces esta, creo que eran 5 o 6 euros como mucho. Obviamente es el doble de precio la otra. Y si esta me hace el mismo efecto que la otra, me quedaría con esta. Pero bueno, primero tengo que dejar de pasar tiempo a ver los brillos. Que eso todavía no lo sé. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like al vídeo si te ha gustado. Suscríbete a mi canal si no estás suscrita. Y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y me voy. Adiós.